Cumbia de la Tosada quiere una tostada que levante la mano que quiere una tostada dale cumbia de la tostada la cumbia de la tostada, la cumbia de la tostada que levante la mano quiero una tostada con dulce, con queso, con mantequo a mermelada con café, con leche o con una limonada Con una chocolatada o con un licuado de banana Cumbia de la tostada Cumbia de la tostada Pa' que levante la mano Tiene una tostada Alta tostada con su sal Cumbia de la tostada Cumbia de la tostada Cumbia de la tostada Cumbia de la tostada La cumbia de la tostada La cumbia de la tostada Dale, dale Cumbia de la tostada Con tostada con sustancia Para toda la vagancia Café con leche o con una limonada Una cumbia Baila la guacha Lo baila la tostada Lo baila la tostada Tiene una mano que levante la tostada Con la sustancia Cumbia de la tostada Levanta la mano que quiera una picada Una picada con salame de chacra Con salame O con bondiola estacionada Levanta la mano que quiera una picada Con salame de chacra O con su queso de cabra Con bondiola estacionada Levanta la mano que quiera una picada Lleva la porchana Lleva la picada Para el cordó Pa' los peros Pa' los peros Lleva el domingo Lleva la picada Para el cordó Pa' los peros Lleva el domingo Lleva la pigada Para el cordó Puto de la nata Puto de la nata Puto de la nata Mutiola de la tostada Viva la tostada No. ¡Suscríbete!